Cartagena, como sabéis, es una ciudad muy acogedora, como estáis viendo abierta al mar, es un puerto multicultural y en el que todas las personas son bienvenidas y más sobre todo por los vínculos que unen a España con Colombia y a Cartagena con Colombia. Así es que de verdad que es un día especial para el Ayuntamiento de Cartagena y es un encuentro que se ha producido gracias al convenio de la UNAD con la UMU y que está enmarcado en la ruta de educación para el desarrollo rural y territorial en la región. Responde además al interés por conocer de primera mano las políticas y las medidas que se han puesto en marcha en la región y sobre todo también en Cartagena y me alegro que estéis aquí para hablar además como concejal de igualdad también en materia de género y como ya me conocéis porque hemos tenido una relación anteriormente con un vídeo que mandé pues es un motivo de orgullo que podamos ser también ejemplo de buenas prácticas en materia de género y que se pueda ver, aunque queda mucho trabajo todavía por delante que hacer en Cartagena pero creo que estamos en un buen camino para lograr esa igualdad efectiva y real que es necesaria y que perseguimos. Una de las acciones por ejemplo que nos convierte en un ejemplo de buenas prácticas es el plan de igualdad que acabamos de aprobar y que es un plan que implica algo muy importante que es la transversalidad de género que lo apliquemos a todas las políticas públicas y muy importante siempre la sensibilización y concienciación de la sociedad. Estamos trabajando en empoderar también a la ciudadanía y en empoderar sobre todo a las mujeres, a la población femenina y también incorporamos y además esta semana estamos presentando una campaña específica en este mes de octubre del hombre igualitario y las nuevas masculinidades. También estamos con el plan corresponsables que viene gracias al Ministerio de Igualdad a nivel nacional y lo estamos haciendo ahora aquí en Cartagena poniendo en marcha el plan corresponsables de la importancia de la corresponsabilidad en el hogar y también nos implicamos en otras áreas como la Concejalía de Deportes y la Concejalía de Cultura estando muy pendientes de que esas áreas también sean un espacio para poder trabajar la igualdad también trabajamos la atención a la diversidad y la inclusión social en todos los aspectos de las mujeres y una parte muy importante es la educación, como a vosotros está aquí el tema de la educación la educación para la igualdad y todos los programas educativos para nosotros son muy importantes y los estamos aplicando desde niños de tres años, desde casi que nacen empezamos a trabajar la igualdad en la educación infantil, luego en la educación primaria en la educación secundaria y hasta el bachillerato, o sea de tres a 18 años cubrimos esa educación en igualdad, sobre todo para buscar la concienciación de la población más joven porque creemos que la única manera de llegar a esa igualdad efectiva y real es a través de la educación. También el fomento de la igualdad en el empleo que es muy necesario, así como la conciliación y la corresponsabilidad, como os decía hemos conseguido, creo que una de las señas de identidad sea que la igualdad impregne todas y cada una de las áreas y de las actuaciones que hace y que se organizan desde este ayuntamiento. Estamos encantados de que nuestra experiencia pueda orientaros e inspirar a otras administraciones tanto en la región como en cualquier parte del mundo. Llevamos ya dos años trabajando a distancia con la UNAD, compartiendo estos intercambios, estas experiencias de territorio y hoy por fin estáis aquí en este primer viaje rural de desarrollo y territorio. Y desde Cartagena, desde nuestra asociación, nos ha parecido interesante que no solo conozcáis lo que es nuestra asociación, sino que conozcáis a la Concejalía de Igualdad y otras voces que también representan una parte de la realidad del territorio de Cartagena. Venimos de representación de nuestro país, Colombia, y como les comentaba, la universidad es una de las universidades con mayor cobertura en el territorio nacional, desde la Guajira hasta la Amazonía. Tenemos una gran representación y eso es como lo que nos impulsa a conocer ese desarrollo territorial, endógeno y lo que tiene que ver en la construcción de eso que ustedes de pronto tienen muy avanzado, que es el tema de política y de inclusión. Y ahí es donde venimos a reconocer esos procesos, porque en este momento, como de pronto ustedes se habrán dado cuenta, desde el año 2016 se firmaron los Acuerdos de Paz, con una de las guerrillas más antiguas del mundo, las FARC, y algunos otros procesos de paz que se adelantan en este momento. Entonces, esto es muy vinculante porque nos lleva a conocer esas experiencias, esas realidades y esas buenas prácticas en muchos temas que nos permiten reconocernos y poner a implementar en nuestras realidades. Entonces, más que agradecerle a nuestros anfitriones, es la oportunidad que nos dan de reconocimiento y de esa hermandad y relacionamiento que podemos ejercer en estos espacios. Así que muchas gracias por la bienvenida y aquí estamos para trabajar.